La tregua llegará a partir de mañana, jornada en la que las temperaturas máximas experimentarán una bajada hasta valores de 31 grados. Eso sí, a medio plazo no se prevén precipitaciones, siguiendo la tendencia de julio, mes en el que no se registró ni una sola gota de lluvia. El intenso calor registrado en el primer domingo del mes de agosto obligó a Meteo Galicia a decretar el nivel de alerta naranja en los 21 concellos situados en las riberas del río Miño. Los mercurios alcanzaron los 40 grados centígrados en las horas centrales del día, aunque los expuestos al sol, como el del Parque de San Lázaro, llegaron a registrar los 48. Las altas temperaturas afectaron también a las localidades del noroeste y el sur de la provincia, como Arrua o Barco de Valdeo, Rasiberín, donde se alcanzaron los 38 grados. El fenómeno causante de esta situación climatológica es fruto de una masa de aire cálido africano que se ha desplazado y al juntarse con el anticiclón dio lugar a tres días de altas temperaturas.